Se trató del incendio de un semi, de un camión que transportaba rollos de nylon de la empresa Cruz del Sur. Nosotros recibimos el llamado alrededor de las 4 y media, donde se comunica a Cuartel Centro con nosotros y solicita que vaya el móvil de apoyo a colaborar con unos bomberos camarones que también se estaban dirigiendo al lugar. El siniestro fue alrededor de 15 kilómetros antes de llegar a Garayalde y por lo tanto se trabajó en conjunto con bomberos camarones y también colaboró Vialidad Nacional con una máquina para remover los escombros. Toda esta información la pueden encontrar en nuestro sitio web canal9.tv y también nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Allí pueden ver todas nuestras transmisiones en vivo y nuestros programas de noticias. Recuerden suscribirse y hacer clic en la campanita. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!